Julio, también te trajimos porque queríamos que nos expliques qué camp que querías hacer, que estabas planeando para hacer en verano de surf, de jiu-jitsu. Siempre he tenido inquietudes para hacer cosas diferentes y ya hace años, bueno, todos, yo creo que todos los que tenemos gimnasios siempre hemos querido hacer cambios y demás. Una vez hicimos nosotros uno con la federación, solo con niños, estuvo a visita, convivencia. Entonces esto vi que no le vi la luz al tema de los eventos y de la competición. Y me la jugó un poquito con esto de la competición que para mí el gasto es menor y me mantiene un poquito activo con la cabeza ocupada intentando hacer cosas diferentes y nada, se me ocurrió realidad, yo tengo las instalaciones, tengo el equipo, tengo amigos, por ejemplo, en el perno del surfing, en el perno del skate, y se me ocurrió la idea este del Land Fighter Program, que vamos a combinar, tenemos unos packs de un fin de semana, cuatro días o una semana y combinamos el entrenamiento de jiu-jitsu, grappling, MMA, kickboxing, con las actividades de surfing, trekking, senderismo y el skate. Y nada, el relajamiento, comida, desplazamiento, todo eso. De puta madre, que encima la isla se presta, ¿no? Yo creo que la gente no... La isla, aparte del panorama turístico, del atractivo turístico que tiene en cuanto a playas, montañas y demás, hay una parte que de todo el mundo habla, pero que nadie explota, que es la parte de la lucha. Todo el mundo dice los escenarios, a nivel nacional, pues yo creo que ahí ahora mismo tenemos un nivel para... O sea, yo no me quiero comparar con nadie de forma internacional y nacional, pero sí tenemos un nivel como mínimo para que la gente venga y se encuentre a gusto entrenando. Entonces me ocurrió, si no tuviera esos requisitos mínimos ni se me hubiera planteado, pero creo que los tenemos y podemos hacer cosas que son guapas y bonitas, ¿no? Son guapas. No, sí, tenemos ejemplos también. Daniel Ladero que se ha venido para acá, entrenó, entrenó, está entrenando con ustedes. Después, Christian Pocos también dijo que, no, cuando estás y nada, me ha estado... Estuvo entrenando así con nosotros. O sea, que sí, gente de fuera también les nombra a ustedes. Sí, 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 más en MMA. Hay un grupo incinerante de Vitis, ¿no?, que vienen todos los años... Ah, mis amigos de Alemania, Dani, Dani, entonces hace poco estuvo aquí, viene todos los años. De hecho, esto es una idea un poco que también salir a hablar con él y demás, y dice, Julio, ¿por qué no aprovechas esto? Yo normalmente, y lo digo aquí, creo que todo el que yo entreno nunca le suelo cobrar nada y nada, ¿sabes? Viene a mí y para mí, para Juanma, es un orgullo que venga gente de fuera y al final aprende de todo el mundo. Y esto un poco lo... Sí, pero esto ya sí empezará a cobrar y demás, pero porque un poco es más... Me va a girar más tiempo, es un poquito más profesionalizar y... Y nada, tiene más gasto. Sí, sí, claro. Generalmente, bueno, y la gente viene, entrena, se busca su casa, tal, pero yo me voy a encargar de buscar alojamiento, la comida, de llevarlos a los entrenos, de buscarlos al aeropuerto, de planificarles las actividades. ¿Solo hay que venir? Sí, hay que venir entre nadie y preocuparse. Lo único que tienen que pagar ellos es el billete de vuelta, que yo les pongo el día de recogida en el aeropuerto y el día de vuelta. Lo demás, pues, venir y disfrutar, no necesito nada más. Julio, ¿y pueden venir gente de todos los niveles? De todos los niveles, un campamento abierto a todos los niveles. De hecho, nosotros tenemos diferentes packs, packs completos, packs de tratamiento, packs de tratamiento y actividades. Ya no han un... Tengo la página web, tengo un vídeo promocional, está bastante guay. Y lo que pasa es que no es yo nada hasta que no lo tenga todo, porque no me gusta hacer las cosas a medio, una vez que lo tenga todo, porque ya lo anuncio. Y es tan fácil como que mi preocupación va a ser cero, en el sentido de que si se apuntan tres, vienen tres, se apuntan cuatro, vienen cuatro, se apunta nadie, no viene nadie, ahí está eso. No tengo problema ninguno. Y lo bueno también es que no es, o sea, claramente en tu gimnasio se puede hacer todo. Tienes yujitsu, tenés grapas, tenés kickboxing, tenés monitores de todo tipo y equipo grande también. Sí. Y el surf y el skate no es algo ajeno ustedes, porque ustedes... Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora mismo hasta ahora están los chiquillos cogiendo bolas ahí en la playa de la garita. Sí, estamos todos... ¿Es el game, no? Sí, sí, se acostumbra, al final... ¿Es el game, no? Sí, sí, cada vez más gente. Sí, sí, cada vez somos más. De hecho, a los que no nos lo han hecho mucho es el skate, porque es más de civo. Sí. Pero el surfing sí, es verdad que lo hemos utilizado como una forma de escape, de salir de nuestra... ¿De skate? Sí, de salir de nuestra... Sana de confortis. Claro. Y la verdad que nos lo pasamos bastante bien. Si no te lo cuentes de Raúl, que casi se caga ahogando, ¿no? Uy, tío, te lo contaron, tío. Sí, sí, sí. Sí, pero fue... Todos me echaron la culpa a mí. No, no, no. Yo le di la GoPro, le dije, Raúl, si no vas a entrar, ponte la orilla y graba. Y él se metió adentro. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Igual. Y cuando lo vi, el vídeo, hay un vídeo mítico ahí. Yo soy... Eh... ¿Que no puedo salir? Y se ve la cámara. Se viene bajando. Se viene bajando. Se viene bajando. Pero luego ya lo enganchamos a coger olas y la verdad que a veces se le da mejor. Ahí está. Ah, qué bueno. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, para esto del camping no lo hacemos nosotros, sino ya... Ah, baja. Claro, había ido profesional. Hablamos con una escuela de surfing. Como en este caso trabajamos con University School. Sí. Y la parte de skate con... Eh... Ay, ya me quedé ahora... Bueno, con Orlando Acosta. Sí. Y con Samuel, que llevan... No me acuerdo el nombre ahora de... Vale, sí, pero tienen el local ahí en la Casa Padilla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que tú entrabas por ahí, ¿no? Se notaron que entramos ahí al lado. Que tiene el... Ah, vale, sí. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. Tienen el local de abajo con la U y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también yo los he visto alguna tarde aquí. Se llama de Barrios. De Barrios es... Es la parte de skate, pero... Pero la... El... Lo que es la... La asociación es... Tiene un nombre, se llama... Coño, lo tiras viendo clases a niños. Eh... Oye, tío. Llevan en las sandáines de skate ahí por las... Para las... Para las... En... Ay... Bueno, me van a perdonar. Lo ponemos en las etiquetas. Lo ponemos en las etiquetas. Sí, sí, sí. Lo ponemos en la descripción. Vale, así que van a... Vale, bueno. Van a estar monitorizadas también las clases de skate. Claro, claro. Yo controlo, pero no tengo el nivel de... Para las clases y nada. Sí. Entonces, como... Sé que... Tengo un buen trato con ellos. De hecho, yo... Cada vez que voy a patinar a sus instalaciones, pues... Siempre se... Son buena gente. Enfoque, enfoque. Ah, bueno. Enfoque, enfoque. 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 Y... Y con ellos tenemos un buen feeling. Entonces, yo soy de los que piensan que... Y con Maxi, que también quiere... Del tema de University School. Si... Si... Mi... Si puedo generar ingresos en mi entorno, pues... Claro. Mejor que mejor. Entonces, sí. Lo mismo que si... Me dicen, bueno, vamos a hacer un programa de... Un canal y tal. Pues... Ustedes. Yo... Cuando ustedes tengo lo de la tienda, la... Sí. La publicidad, ¿por qué no? Ya tengo una mano entre todos. Larre, me pregunté el otro día. Lo reconozco aquí. Me tiene que dar los toques todos los meses porque se me da la bola. Pero bueno, pero... Pero no falla, pero no falla. Hay confianza, ya. Pero no falla, no. No falla. Es que generamos más confianza ya. Sí, sí. No importa nada. Sí. Lo que te iba a decir, y esto lo hemos hablado en su momento. No sé si fue con... Con quién fue que hablamos de la relación entre el surf y el... Y el... Siempre, siempre, siempre. Que es mucho bueno. Ustedes saben. Dixon, toda esta gente de... Claro. Sí, sí, sí. Me veían video taggers. Sí, sí, sí. Ahí... Una marca de ropa se llamaba... Surfight, creo también. Ah, ¿sí? No, no. Hace años. Me acuerdo. Y de hecho, los primeros rawwares que ahora ya son todos con... Para que no se les ruede la cintura. Sí. Alte eran... Claro. O sea, con el cuello aquí... Yo pienso con las armas. Sí. Las armas. Claro. Bueno, las armas de yo con los colegas. Las armas ganarias. Sí, sí, sí. Las armas ganarias. El arma de Ireyaki. Sí, sí, sí. Pues mira, pues todo el mundo... Antes de eso... Yo me acuerdo. Yo tengo líquidas piramines minerales con el cuello aquí arriba. Sí, sí. ¿Sabes? Que son de surfing. Claro. Con la postura por fuera. Eso es de surfing. Claro, me imagino por las playas, ¿no? En Brasil. Sí, eso es lo que tenía entendido. Hay gente que hemos entrevistado que nos dice que cogió... Sí. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Claro, claro. Luis Díaz, el ACP Nuestro, es profesional de surf. De surf. Y en Gonzalote ahora y de surf. Claro, claro. Es que todo va de la mano. De hecho, ¿cómo se llama? Bueno... Yo conozco... La mayoría de la gente que conozco de aquí... Bueno, ahora están en el chão también. Sur, ¿sí? Claro. Es que más... Viven en una isla, en Brasil. Bueno, Brasil... Tienen la pelea cerca. No es difícil pensar que la gente que hace UGISU puede... O sea... Puede hacer surfing. Felipe, el año pasado, compitió en el mundial... 2019 de... ¿Cómo se llama? De padel surf. Sí, sí. Yo me lo encuentro acá dentro de la playa. Con máquina. Padel. Sí, sí, sí. Yo he hablado de ahí... No me acuerdo el nombre del chico. Que trabaja de monitor. Que luego conoce Rubio con el pelón. Joan. Joan. Pues, buen tío. Pues... He cuadrado varias veces con él. Y me ha dicho que Felipe, por ejemplo... Su... Su historia con el padel fue innata, ¿sabes? Que nadie lo enseñó. Sí, sí, sí. Nadie está. Y ahí está. Que luego fui con el padel. Y es difícil. Sí, con el surfing, sí. Pero con él... Fue una vez con él, solo... Hay que subirse en el padel. Hay que remar, ¿eh? Hay que sacar remar y luego coger una ola. Que yo lo he intentado. Mi hermano tiene un padel surf de estos de... De los de inflables. Y yo me he intentado partir la cabeza con eso y... Es súper difícil. Sí, el surf es una asignatura que tengo pendiente. Me gusta mucho. Tío, la verdad que... Sí, estuve en clases y todo, ahí en brisa. Ah, vale. Pero claro, una tabla de ocho pies y cogiendo espuma. Ahí vale, pero después ya... Mis primeros... Mis comienzos con el surf fueron... Algunos míos, amigos míos del gimnasio, que llevan toda la vida cogiendo balas. Me dicen, vamos a coger ola. Me dieron una tabla, un pincho. Ese pincho, una tabla... Pequeña, de pocos litros. Para que... Litros tiene que ver con la flotabilidad. Sí. Y me soltaron en el rock allí en el norte. No, con suerte, nos vimos, tío. Y ahí... Pues golajola y yo con la tabla así. Suatla. Y un amigo mío que llevó el bui le dije, hazme un chance para coger un olillo. Pero... Mis primeros comienzos fueron así. De hecho... Yo no soy... Yo cojo olas, pero no soy ni un pro. Me gusta coger olas y... Tazo la ola y demás. Y cuando más estoy disfrutando es cuando ahora me compro una tabla de más litros. Sí. Pero nunca en la vida he cogido una tabla de... 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 Un softboard, de estos grandes, nada. Nunca. Tiene... Mide... Un 5 o 2, que es pequeño. Comía altura. Lo que pasa es que voy a buscar bastantes litros. Y el recurso de las... De las escuelas nunca lo tuve, ¿sabes? Siempre tuve un amigo que me dijo, haz esto, haz lo otro. Y después ya... Se pusieron de... No hace muchos años para acá que hay tantas, tantas, ¿no? Es una pasada, tío. Pero la verdad que sí, es verdad que... Es como todo. No hay que quitarle valor a... A la identificación en el deporte. Entonces... Sí, es verdad que te ayudan bastante. Sí. Yo... No es lo mismo, y lo digo ya, la evolución que tenga una persona con el apoyo de un... Lo hablábamos antes de un entrenador. Un entrenador de surfing, por ejemplo. Que intenta buscarte la vida tú solo. Yo me voy en el agua y... Solo vivir a veces. Sí, sí, me voy. Me he visto, por ejemplo, en el norte, con golas que digo... En el norte, una fuerza. En el norte, sí. Que hago aquí, flotando como un loco, ¿sabes? La experiencia... La primera experiencia también es importante. Yo la primera vez que me tiré fue con estos enfermos, que ellos ya cogían mi primo, mi hermano, y fuimos... No sé si fue ahí. Con el buggy, con el buggy. Con el buggy. ¿Dónde fue? La de la gasolinera. ¿Cómo se llamaba? En el norte. Sí, sí, sí. Boludo, una fuerza. Me revocó tres o cuatro veces y yo dije... No, no, no. No estaba disfrutando. Que hay que tener una buena condición física, ¿eh? Sí. Para remar y todo. Yo me quedo flipando cuando entro al agua, tío, y veo personas que... Tú los ves que dicen... De apariencia, tú dices... Este está... Es verdad, sí. Y después tienen un fondo remando. Y eso me ratifica lo que siempre he pensado. Que para... Dependiendo de qué deporte, tienes que tener un fondo específico. Y es diferente, ¿sabes? Tú te puedes quedar 20 luchas de Jiu Jitsu. Ahí te fundes la primera serie. Es verdad. Yo he visto gente que está bien físicamente. Sí, sí. Que lo llaman a Jiu Jitsu y están muriendo. Eso es lo que te digo. Bueno, no nos va a pasar. Es verdad, verdad. Lo que yo sí he notado luchando en Jiu Jitsu, sobre todo con gente que hace surf, que tienen un equilibrio. Ah, eso sí. Para ramparlo es súper difícil. Eso es una de las ventajas que tiene. De hecho, mira, hace poco, por mi cumpleaños, Dani, el chico de este alemán, me regaló un balance de esto. Con la forma de surf. Ah, vale. Y eso te da un core increíble. ¿Sí? ¿Él lo sacó Scramble también ahora? Sí. Lo hace él. Ah, mira. Pues me lo hizo ahí con el logotipo de gimnasio. Ah, qué guapo. Y me lo trajo ahí. Te mantiene el core. Ah, vale. No sabía que se trabaja el core con eso. Sí, sí. Sí, sí. Te pones ahí. No, no. Pero estás ahí que te trajo ahí. Todo el rato así. Lo pasas. Bueno, cuando termines, termina. Reventado abdominales y después hice ahí. Y ahora el camp más o menos tenés, dicen, más allá de que falta, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser entrenamiento? Pues yo lo tengo todo distribuido, como soy muy obsesivo en eso. Sí. Pues lo tengo todo distribuido en los horarios, ¿sabes? Por ejemplo, el día de un fin de semana, ya en el jueves, jueves son recogidas. Y el viernes empezamos con las actividades. Y las actividades se entrelazan entre ellas. Recogidas en el hotel o el hostal. Y de ahí vamos al entrenamiento de jiu-jitsu por la mañana. De la media por la mañana, de ahí hacemos un parón de media hora. Y los desplazos, por ejemplo, a la cícera, una actividad de surfing con la escuela de surf. ¡Oh, bueno! Picnic y día de playa. Vuelta al hotel, descanso. Volvemos a tratar de hacer entrenamiento de jiu-jitsu y kickboxing. Y luego volvemos y hay una charla. Tenemos charlas nutricionales. Ah, claro que bueno. Sí, tengo una charla de nutrición con Fran Sussin, que nos está soltando en el tema. Y después tenemos planificado alguna charla con profesionales en diferentes materias. Tanto en la parte de preparación física, como a ver si engancha algún luchador. Juan. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y... Bueno, tenés la suerte esta de que tenés monitores de todos. O sea, estás trayendo gente especializada en todos los sectores. Que bueno, no está muy bueno. No hace falta, por ejemplo, que... Tener experiencia en ninguna de las dos cosas, ¿no? Si viene alguien que no haya un ciu-jitsu, pero es un surfero, sí puede probar y... Nada, nada. No hace falta. De hecho, bueno, yo puse un poquito también separar el tema de los packs. Para gente que... A mí me gusta probar todos los deportes. Entonces, a mí un pack de esos completos me fliparía. Pero hay gente que yo qué sé, que no sabe nadar. Sí. O gente que tiene una lesión y no puede hacer skate. Entonces, sí es verdad que las actividades están diseñadas para que cualquiera pueda practicarla. Para un asesoramiento un poquito técnico, pues puedan practicarla. Pero ya hay gente que tiene alguna característica, yo qué sé, que le impiden hacerlo. Le falta una pierna, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, para no limitar un poquito eso. O la gente... También tenemos un pack de enojamiento, porque hay gente que vive aquí y no se quiere quedar. Claro. Aunque yo invito que lo ideal sería... Convivir todo. Claro. Eso es guapísimo. El sitio elegido está perfecto. ¿Sabes? Tiene un sitio que se utiliza bastante para campamentos de surfing y demás. Entonces, las instalaciones están perfectas cerca de la playa. Tiene un área para volver al estar a mí. La convivencia sería genial. Madre puto. Ah. ¿Las clases van a ser ahí? No. ¿Las clases van a ser en mi gimnasio? Claro. Entonces, el último día, por ejemplo, vamos a hacer un seminario ahí. Y lo hablaremos dentro de ahí, terminamos el seminario y tenemos una barbacoa. Eso no va a fallar en todos los seminarios. ¿Quién va a estar de monitores de tu gimnasio? ¿Tú? Pues yo, Juanma, Ney en la parte de kickboxing y luego tengo, porque máximo van a ser 18 personas y tengo cuatro monitores extras que se van a encargar de 6 personas. Vale. Entonces, cada... ¿Sí? ¿Cada 6 era? Sí. Sí. No, mentira. 20 personas máximo y 5 personas. Entonces, voy a poner esas 5 personas para estar... O sea, para los 5 clientes que vengan al campo. Para todo, ¿eh? Para lo que necesiten. Porque yo creo que lo que tenemos... Yo no quiero... Oh, estaría genial meter 100 personas ahí, pero la calidad del entrenamiento y de la actividad no va a ser la misma. Entonces, 5 personas, por cada 5 personas es un monitor. Y ese monitor ahora, con el teléfono, lo que necesiten. ¡Bum! Tengo un chico también... Tengo un chico que se encarga de eso. De hecho, como el... Lo que vamos a promover es como... El... 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 El hostal está cerca de... Hay varios senderos cerca. Vamos a buscarlo por ahí, por la subaje, por ahí. ¿Algo? No. No, bueno. Es que en cada... En cada... Sí, que sea una cosa... Que esté todo lazado. Y cerca, ¿no? Sí, sí. No quiero que... Realmente, el... El... El hostal está en el norte. Entonces... Tienen playa, tienen el surfing, también que lo pueden hacer ahí. Y... Que le queda lejos por el gimnasio. Pero como tenemos el... 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 El recurso del transporte, pues... No pasa nada. Pero que sea una cosa muy amena. Que no sea... Que no tengan ganas de desplazarlos al sur. Ah, sí. Esos llegan ahí y no tienen ganas de hacer nada. O sea... Yo, por ejemplo, no tendría ganas de hacer nada. Entonces, que la cosa sea un poquito cerca. Que en los máximo... 15, 20 minutos y que todo esté... Está bueno. Está relacionado. Está todo muy bien pensado. Sí. Yo lo... A ver. Es la primera vez que hacemos un campamento de esta característica. Sí. Es grande. Mucho... De hecho, hacemos... El primero que hacemos es un fin de semana para... La toma de contacto. Claro. Y luego empezaremos a hacerlo de semana. Y... Yo creo que puede salir bien. Estamos perdidos en organizar otras cosas. Esto te iba a decir. ¿Cómo empezaste con este tema tú? Bueno, o sea... ¿Te acordás cuál fue el primer seminario que organizaste? Yo no soy de muchos seminarios, Gonzalo, en verdad. Pero... He hecho pocos. Sinceramente, ni me acuerdo. No te lo recuerdo. No te lo recuerdo. Pero... Porque a mí tampoco eso me gusta, tampoco... ¿Sabes? Yo soy madre de las clases y tal. No... No sé. Yo tampoco me creo a nadie para dar un seminario, ¿sabes? Sí. Entonces, soy madre de estar en el gimnasio metido y demás. Pero... Sí... Desde las primeras competiciones empecé a organizar las competiciones con Juan. Sí. De hecho, la primera competición que se hizo de MMA la hicimos en el Pará. Sí. Y en el Chor 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 y en el Chor. Y nada. Y al lado... Bueno, yo cosas con ustedes ya van a... Salen solas. Sí, sí, sí. La experiencia. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, me presiono cada vez menos. Hay un mínimo de presión que todos tenemos cuando fallan cosas. Sí, sí. Pero... Con el tiempo... Cuando es un evento ya medio consolidado, pues ya van a salir locos y ya... Y los flecos cada vez son... Son menores. Es que sí, hay mucha gente que es un poco... ¿Cómo se llama? Que no le gustan mucho los seminarios porque dice... Pago X dinero por una clase de una persona de dos horas, tres horas, prefiero... Al final... No es para los públicos. Claro. No es para los públicos y al final tú tienes que elegir... Tú un poco... Tienes que saber a dónde vas. Sí. Si viene... Yo qué sé... Viene... Vamos a trabajar piernas casi seguro... Sí. Cien por cien. Entonces si no te gusta trabajar piernas no le pagues el seminario porque no te va a molar nada. Después hay sorpresas con gente que tú crees que van a hacer una cosa y... Y no la hacen. Y te perdés algo. Yo por ejemplo no fui al de los Méndez. Hostia. Te lo perdiste. El mejor seminario que he ido. De los mejores. Mi cabeza era... De Jiu Jitsu... De los Jiu Jitsu de los mejores a los que he ido. Con diferencia. Con diferencia. Eso me pasó. Te lo he hecho todo el mundo que fue. Claro. Me decía Alexi... Me decías que se pide un pendrive en la cabeza... Yo me acuerdo... De estar en el seminario... Porque yo no soy de edad pero sí me gusta ir. Entonces... No todos. Ya menos pero sí me gusta ir. Entonces... Y yo me acuerdo de... De pasar y el tío pasar una técnica ¿no? Y pasar alrededor nuestro... Y tú... Yo me ponerme con Johnny ahí... Estamos Jonathan... José Roque... Montones ahí... Y preguntarle algo... Y el tío sacarte tres cosas más ahí... Y decirle... No es el tipo que te dice... No es el tipo que te dice... No es el tipo que te dice... No y esperé que esto... Y esto es aquí y ya está... Y ya te explicaré lo otro... No, no... ¡Pum! Y acá otra, otra, otra... Flipa... ¿Luchaste con él? Sí, sí... Bueno... Me moví... Con él ahí... Intenté que... Nada... Me hizo... Me hizo... Me hizo... Me hizo... Sí... Pero como que... Se abrió un poco el tema... Competitivo por lo menos... Sí... No, competido... Ahora cuando se van de seminario... Se van de seminario... Se llevan a... A Colabate... Otro pibito azul que tiene... Sí... Siempre se lleva... Siempre se lleva alguien... Sí... Bueno... Me acuerdo... Él hizo dos rondas ¿no? Y él puso al chico de cintura azul por un lado... Y ese puso por otro... Y por aquí hizo así... Todo... Y da igual... Porque... Da igual... Lo digo... O sea... Algunos intentaron... Medir... Sí... Pero... Qué va... Qué va... Qué va... Imposible tío... Imposible... Y venga otro... Otro... Tú venga... Vamos tú... Otra pesada... Venga... Hay gente que no... Los seminarios de esquina... Intentaron pegarla de los famosos... No... Esa no es la mentalidad... A romperlo... A romperlo... A romperlo... A romperlo... A romperlo... No... Pero sí... Fuera de serie... No... Cuando vinieron... Cobriña y Kennedy... A mí me hubiese gustado... Rodar con ellos... Pero éramos muchos... Sí... Sí... Bueno... De hecho... En el seminario de Fabricio... De verdad... Él dice que ya no rueda... Porque... Pasa mucho lo que acaba de decir... Emiliano... Emiliano tío... Que... Él dice que fue a un seminario en... En Rusia... En Rusia... Y que... En el seminario se ponían... Hay un tío aquí... Súper fuerte... Hay un tío aquí... Que no sé cuánto... Y cuando lo veo... Me aparece el tío... Y... 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 Claro... Y Fabricio... Con aquella época... Rodar con todo el mundo... Pues... Rodar con él... Y dice que... El tío se convirtió en... Todo el mundo se paraba... Mirándolo... Claro... Y tú vas a ver... ¿Sabes? En plan... No sé... Pero que al final... Yo lo entiendo... Los que no luchan tampoco... Porque qué van a hacer... Las personas... No saben qué... Qué podemos encontrar... En cada seminario... Pero... Claro... Pero... Yo qué sé yo... Coriña lucha... Kennedy lucha... Bueno vino... Rafa... Buchecha... 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 Jean Cabral... Cuando vino con nosotros... También... El que hiciste tú... Hace un par de años... De Imanari... También lucha... Rodar con todo... Sí... Se llevaba un tobillo... Para la casa... El tío lucha muy suave... Sí, ¿no? Lucha muy suave... Está súper experimentada... Y también... La gente va a medirse con él... Pero al final... El tío... Súper suave el tío... Yo lucho con él... Y mira... Es más... De los seminarios que llevo de luchar... Y eso... Es el más fluido que vi... Bueno él y con Rafa... Pero... Con Rafa... Pero demás... Por ejemplo... Con Buchecha... No era imposible... Buchecha era... Una buchecha terrible... Lucha y se dame una foto... Y como vestir... Porque... Otra cosa sabe... Otra cosa... O sea... Hombre no se puede hacer nada... Y después... Y después... Una técnica... Que era... Yo era... Recién... Me pareció súper avanzada... Tipo... Un pase de guardia... Como de pie... Es como de pie meter el hombre al piso... Y cambiar nada en el aire... Es más... Es más... Es grandísimo error... Creo que Rómulo Barral también luchó... Lo quedó así... Cayo Ferrer estuvo aquí también... No luchó... Cayo Ferrer no luchó... Cayo estuvo Roger... Roger no fue luchó... El rollo fue... El señor más criticado... Que yo he escuchado... Que yo he escuchado... Sí... 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 La verdad que el tipo lucha así... El tipo te monta... Te coge el solapo... Y te tapaba... Sí... Total... Del cursillo... Para enviar el título... Puedes... Pero... No sé... Al final es que lo digo... Tú vas a un sitio... Y... Tienes que un poquito saber... Lo que te pones... Pero el campamento este... No tiene nada que ver... Con seminario... Es una experiencia... No... Lo que vendemos es una experiencia... Justamente es... Es todo el día... Yo... Tengo el móvil por ahí... Pero tengo los horarios... Totalmente distribuidos... O sea... Que no... Yo no sé si me pasé... Porque... ¿No te da el día? Claro... Es verdad que a las 8 o 9 están... Ya en... En alojamiento... Pero... No van a tener ganas... Nada más... Claro... Pero para alguien que le guste el... El surf... Por ejemplo... Viene uno de los mejores sitios... Que hay en Europa... Para hacerlo... Y que le guste la CMA... Y tal... En el gimnasio de España... Bueno... No de los mejores de España... Pero si... Pero si tenemos... Bastante experiencia... Podemos... Que no somos un gimnasio... Cualquier... Que tienen calidad... En todos los campos... Yo creo... Aparte... Tuvo... Otra persona capaz que... Por ahorrarse... O por lo que sea... No hubiera contratado a IMPASUR... No hubiera contratado a IMPASUR... No, no, no... Yo lo... De lo que no... Yo no me arriesgo de hacer... Lo que realmente no sé... Claro... Y quiero que sea una cosa segura... Sobre todo que sea una cosa segura... Y que la gente se vaya con un concepto... Porque al final... A mí... Yo soy otro... Y cojo... Y compro... Eh... Diez talas... Diez soportes... Y las pongo allí... Y nos tiramos al agua... Y venga... Nos ponemos... Nos ponemos cerca... Donde esté... A descubrir con todo el mundo del agua ahí... A tener la vida cerca... Por la duda... Sí, sí, sí... Y hablamos con Joan ahí... Pero la idea no... La idea es que... Que... Que las cosas se hagan bien... Y que la gente se vaya con tantas... Eh... ¿Qué es el punto de la Comache? Sobre el tal... Sobre el... Bastante... Tienen... Tienen el perfil de Instagram... No sé... Cuando empiezo a surfear... Y tú... Tienes una temporada... Sí, estuve una temporada... Pero la tabla o... Tabla, tabla... Tabla... Pero dejaste de entrenar... La verdad... Sí, era cuando me había lesionado... Eh... Lo típico... Que si te recuperas la lesión... Y vuelvo o no vuelvo a Ubisu... Pues... El surfing... Es una vía de escape total... Yo recomiendo a todo el mundo 100%... Yo hay veces que... Que te metes ahí... Y te digo... Vuelvo y repito... Es un paquete... Pero... Hay veces que te metes ahí en el agua... Y te... Te montas encima de la tabla... Esperando... La ola... Y no coges a lo mejor... Sino una ola... En tres horas... Pero mira el tiempo... Estás ahí... Si vas solo... Estás ahí... Si vas con un amigo... Pues... Se te van las horas... Y... Tienes la cabeza... En Londres... Cada vez que viene... O sea... Es un yonki... 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 Lo más extraño... Lo más extraño... Yo me veo en el agua... Y a veces que no... Aquí me meto tres horas en el agua... Y digo como está... Sabe que... Se me malaba... La noción del tiempo... Vivo en Mesa y Lope... Donde yo vivía antes... En Mesa y Lope... Churrupa... Se iba... Sin camiseta y descalzo... Bueno... Todo el mundo... Por Mesa y Lope se ve eso... Y se va corriendo... Y vuelve... Después yo me daba cuenta... Que Santi había ido a la playa... Compartíamos edificios... Estaba todo mojado... Escaleras... El sol... No, pero sí... Por Mesa y Lope... Es típico... Ver a gente con la tabla... Y descalzo... Evitando el hurto... Es que... Ese es otro problema... Vas solo... Dejar la mochila... Te cargan robando todo... Sé que Buena Vida... Tiene... Tiene su... Llevo ahí... Dejo mis cosas... Estanterías... Buen Sur... Buen Sur... Hay algo así... O... No sé... Después... Bueno... Todos... Pero... La gente con la que trabajamos... Nosotros con... Universities School... También tienen taquillas... Todas las escuelas de Sur... Por ahí... Brisas... Mojo... Es que no... Es un buen servicio ese... Porque la verdad... Que pasa un montón... Que robamos... No sé... 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 No sé...